Música Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Vamos a bendecir al Señor Nosotros los hijos de Dios Alzar nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel Alzar nuestras manos, batirlas a Él Y decirle que sólo Él es fiel El amor de Dios Padre Derramado en Cristo Jesús Este con ustedes Y con tu Espíritu Comenzamos como el niño Que se encuentra con su padre, con su madre Y se tira en sus brazos Y se confía plenamente en Él El canto del Señor, ten piedad Es el reconocimiento de que Dios Siempre tiene sus manos extendidas Para acogernos Por eso le decimos, ten piedad Porque yo soy pecador Porque soy débil Porque todavía estoy muy débil en mi existencia Ten piedad Ten piedad y ayúdame Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Oremos Dios Padre, fuente de todo bien Escucha nuestras súbricas Y concédenos, inspirados por ti Pensar lo que es recto Y cumplirlo con tu ayuda Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días Cuando Elías llegó a Orel El monte de Dios Se metió en una cueva donde pasó la noche El Señor le dijo Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor El Señor va a pasar Vino un huracán tan violento Que descuajaba los montes Y hacía trizas las peñas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento vino un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto vino un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego se oyó una brisa tenue Al sentirla Elías se tapó el rostro con el manto Salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva Entonces oyó una voz que le decía ¿Qué haces aquí Elías? Respondió Me consume el celo por el Señor Dios de los ejércitos Porque los israelitas han abandonado tu alianza Han derruido tus altares y asesinado a tus profetas Solo quedo yo Y me buscan para matarme El Señor dijo Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco Y cuando llegues Unge rey de Siria a Hazael Rey de Israel a Jeú Hijo de Nimzi Y profeta sucesor tuyo a Eliseo Hijo de Zafat de Prado Bailén Palabra de Dios Te lo amamos Señor Tu rostro buscaré Señor Tu rostro buscaré Señor Escúchame Señor que te llamo Ten piedad Respóndeme Oigo en mi corazón Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Señor Tu rostro buscaré Señor No me escondas tu rostro No rechaces con ira a tu siervo Que tú eres mi auxilio No me deseches Tu rostro buscaré Señor Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor Tu rostro buscaré Señor Tu rostro buscaré Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Cierto día Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído aquel mandamiento que dice No cometerás adulterio Pero yo les digo El que mira a una mujer casada deseándola Ese ya ha sido adultera con ella en su interior Y si tu ojo derecho te hace caer Sácatelo y tíralo Más te vale perder un miembro Que ser echado entero en el infierno Y si tu mano derecha te hace caer Córtala, tírala Porque más te vale perder un miembro Que ir a parar entero al infierno Está mandado El que se divorcie de su mujer Que le dé acta de repudio Pues yo les digo El que se divorcie de su mujer Excepto en caso de impureza La induce al adulterio Y el que se case con la divorciada Comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es muy posible Que al escuchar esta palabra del Evangelio Dura, cortante Como espada de doble filo Que entra en el corazón y en la mente Y nos hace pensar No es fácil seguir al Señor No es fácil seguir la castidad La pureza La rectitud Porque resulta que una mirada Un deseo Pueden ser para mí Motivos de desvío Motivos de grandes equivocaciones Como realmente yo Tengo que utilizar mis miembros Para el bien No para el mal Y que el Señor Es tan tajante Que me dice Y si tu mano Te ha servido para herir Para matar Para pegar Córtala Porque has hecho el mal Porque yo no te di Tus miembros Para que hagas el mal No te di tus ojos Para que veas el mal solamente Y desees el mal Yo todo te lo he dado Para el bien Creo que muchos Estaríamos En una situación parecida A Elías Se acuerdan de la primera lectura ¿Qué hace Elías? Elías Está un poco cansado Está un poco fatigado Está llevando el pueblo Es demasiado lo que tiene ¿Qué hace Elías? Se encierra en una cueva Como diciendo No quiero más No quiero saber nada Solo quiero estar solo Y descansar Es lo que tal vez Muchos pueden decir hoy Si esto es tan duro Si seguir el evangelio Es tan duro Pues mejor me encierro No quiero nada Es decir No quiero saber nada De Dios No quiero saber nada Absolutamente nada Del camino del bien Pues bien Enciérrate si quieres Pero te va a pasar Lo mismo Que a Elías Porque ¿Qué le pasó a Elías? Dios es maravilloso ¿Verdad? Dios le dice Elías ¿Tú crees que yo estoy En la tempestad? ¿Tú crees que yo estoy En el viento recio? ¿Tú crees que yo estoy En el castigo? ¿Tú crees que yo estoy En las cosas rimbombantes? No Yo estoy en el viento suave En ese viento olano Estoy en lo sencillo Estoy en lo cotidiano Estoy en los aconteceres De cada día Lo único que te pido Es lucha Lo único que te pido Es sal de la cueva Y sigue Y ve Y continúa haciendo Lo que puedas hacer De la mejor manera Que la puedas hacer La verdad Es que si tú quieres Ser rey Es decir Si tú quieres Mandar sobre ti Si tú quieres también Tener influencia Sobre otros Sobre tus hijos Sobre tus amistades Sobre tus alumnos Si tú quieres todo eso Recuerda Si quieres ser rey No hay nadie Más rey Que el pacífico Que el sereno Que aquel que es Suave Que es tranquilo Que sabe mandar Sin alterarse Que sabe ordenar Sin gritar Que no se ofusca Que no se sale De casillas Que no se cree Superior El pacífico Es el mayor Rey del mundo Porque es El que reina No solo Sobre sí Sino que es capaz También De reinar Sobre los demás Por eso Digámosle al Señor Que si en verdad A veces sentimos Como Elías Miedos Oscuridades Deseos Como de no hacer nada Que nos recuerde Que Él está En las cosas Pequeñas En las cosas Serenas de la vida En este cotidiano Vivir Sí Dios está ahí En tu lecho De enfermedad Con gran silencio Y suavidad Está ahí En tu lecho De reposo Sí Acompañándote También Está también En tu hogar Cuando el amor Canta como un pajarillo De alegría Ahí está el Señor En lo suave De cada día Está en ese Momento Tan rutinario Como el que te parece Vivir Ahí está el Señor Está en lo grande Es cierto Está en las grandes Celebraciones Es verdad Pero está también Ahí contigo Está en la plaza De San Pedro Cuando el Papa aparece Y hay euforia Sí Pero está también Ahí en tu lecho Y más importante Está en tu corazón Por eso Señor Gracias Gracias por enseñarme Como Elías Que tú estás En lo íntimo De mi propio ser Que estás En la serenidad De mi vida Que estás En la vida Limpia Y pacífica Por eso Dame un corazón Manso Humilde Pacífico Que nunca Utilice mis miembros Ni mi cuerpo Para irme contra nadie Para odiar a nadie Sino que sirva solo Para hacer el bien Para amar Para no adulterar Para no herir Sino para expandir Tu amor Y tu reino Siempre Amén Amén Es lo que te ofrezco Señor Es puesto a Servirte Con todo lo que tengo Y soy Quiero que Que mi vida Se consuma Como sirene En el andar Dando luz A los demás En su caminar Quiero que Mi vida Se consuma Como sirene En el andar Dando luz A los demás En su caminar En su caminar Oremos para que este sacrificio nuestro Agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Por el avance De gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Padre Mira con bondad Nuestro servicio Para que esta ofrenda Te sea agradable Y nos haga Crecer en el amor Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Padre amantísimo Nos ofreces este gozo Para que te demos gracias Y nos llenemos de alegría Con Jesucristo En tu iglesia Tanto nos amaste Que por nosotros hiciste este mundo Inmenso y maravilloso Tanto nos amas Que nos das A tu hijo Jesús Para que él nos acompañe En todas nuestras situaciones Hasta llegar a ti Y nos congregas en Cristo En esta gran familia Que es tu iglesia Por este regalo de amor tan grande Queremos darte gracias Y unidos a los ángeles y santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Digno de adoración Mi corazón Solo ofrezco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Verdaderamente que eres santo Y eres bendito Jesús vino Para enseñarnos A amarte a ti Padre Y a amarnos Unos a otros Él vino Para arrancar de nuestros corazones El odio El pecado El mal Que no nos dejan ser felices Y él prometió Que su Espíritu Santo Estará siempre con nosotros Para que participando De tu vida Vivamos como Verdaderos Hijos tuyos A ti Padre Te rogamos hoy Envía tu Espíritu Santo Que santifique estos dones De pan y de vino Para que se conviertan En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque él La noche en que lo iban A entregar Tomó pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio A los discípulos Diciendo Tomad y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De la misma manera Tomó el cáliz Y dándote gracias Lo pasó a los discípulos Y dijo Tomad y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por todo esto Padre Recordamos ahora La muerte Y la resurrección De Jesús Salvador del mundo Quien se entregó En nuestras manos Para ser víctima De reconciliación Y de paz Sacrificio nuestro En el cual Nos ofrecemos a ti Padre Escúchanos Y danos el espíritu De tu amor A todos los que participamos En esta mesa Eucarística Para que vivamos Cada día más Unidos en la iglesia Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Gonzalo Con todos nuestros Demás obispos Y con todos los que sirven A tu pueblo Padres de familia Gobernantes Catequistas Ministros De la palabra De la música De la Eucaristía De la salud De la bondad No te olvides De las personas Que amamos Nuestros padres Hermanos Amigos Ni de aquellas personas A las que debemos Amar más Acuérdate Acuérdate también De los que ya Salieron de esta vida Y recibelos Con amor En la alegría De tu casa Y un día Reúnenos Junto a ti Padre Con María La Virgen Madre de Dios San José Para celebrar En tu reino El día eterno Donde todos los amigos De Jesús Cantaremos Sin fin El canto De alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dios Padre Se revela Como el gran amor Por eso Jesucristo Nos enseña A llamarlo A diario A hablarle Con confianza De hijos Atreviéndonos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la Tintación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Padre Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres de pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz La paz del Señor Esté siempre Con ustedes Y con tu espíritu Nos deseamos Alegremente La paz De Dios La paz Contigo Pasa contigo Pasa contigo La paz De Dios Que quitas El pecado De los hombres De Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concedenos La paz He aquí El Cordero De Dios Es Cristo El que quita El pecado Del mundo Dichosos Los llamados A la cena Del Señor Señor No soy digno Que antes En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Dame un nuevo Corazón Señor Un corazón Para agradarte Un corazón Para servirte Cuerposangre De Cristo Dame un nuevo Corazón Señor Limpio Como en el cielo Como en el cristal Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Limpio Como en el cristal Dulce Dulce Como la miel Un corazón Que sea Como el tuyo Como el tuyo Señor Como el tuyo Señor Es verdad Señor Que queremos tener un corazón como el tuyo Rey pacífico, Rey de la paz Rey de la misericordia Tú nos has recordado hoy Que quien quiere ser Rey Es decir, quien quiere ser feliz Tener el éxito Sea pacífico Sea entonces manso, humilde, sereno Servicial, lleno de amor Teniendo siempre este cuerpo Para hacer el bien, nunca el mal Te damos gracias por esta Gran recordación que nos haces Para vivir según tu santa voluntad Que tu acción curativa Padre Nos libre bondadosamente de nuestras maldades Y nos conduzca por el camino del bien Por Cristo nuestro Señor Amén Saludos a todos los que nos ven A través de este canal TV Familia En toda Venezuela A quienes nos ven En UNETV, canal 218 HD Este canal Ustedes lo pueden ver en Colombia A través de Claro TV, canal 906 Direct TV, canal 117 O Movistar TV, canal 132 Este gran canal TV Familia A todos los que nos escuchan en toda Colombia A través de Radio María Saludos y gratitud En Medellín también La escucha a través de Amén Radio En Aguadas Caldas A quienes nos ven A través de Teleaguadas Y a todos los que nos ven En redes sociales A través de Youtube En Facebook En Whatsapp Que nosotros vivamos entonces En gratitud permanente Y sigamos trabajando Por el reino del Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Gratitud también A nuestros camarógrafos Dominotécnicos A quienes manejan estas cámaras A quienes hacen El ministerio de lectura Ministerio musical A quienes disponen Este altar A todos quienes sirven Tan bondadosamente A la gloria del Señor Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Dios es Ave María Llena eres de gracia El Señor es contigo Medita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Amén